Es escritor, poeta, novelista, ensayista y además reconocido político literario, ejerce el periodismo en diferentes diarios y revistas españolas e hispanoamericanas y concretamente sobre el autor que nos ocupa, Ricard, es autor del artículo Biografía, Dualidad y Alteridad, en Gil Albert, que se publicó en la lista de Valls. Coordinó además la edición de las obras completas de Juan Gil Albert y el título que ha elegido para su intervención es las obras completas de Juan Gil Albert, Historia de un propósito. Así que les dejo con Ricard el deseo. Bueno, buenas tardes. Fui, digámoslo así, secretario honorífico en palabras de Juan, no mías, secretario honorífico de Juan, durante algunos años. ¿Qué quiere decir eso? Pues que le llevaba el correo o se lo recogía, que le pasaba cosas a máquina o le escribía cartas. No creía que le controlaba absolutamente nada, yo no sabía nada, pero sí que le pasé mucho en alguno de sus libros a máquina, o en cartas, y bueno, es el trabajo un poco así más pesado. Y además es que hay que pensar esto hace 40 años, ¿verdad? Que todo era muy complicado, había ir a correos, hacer unas colas penosísimas, todo era como muy pesado. Pero luego estuve presente con muchísimas de las visitas que hicieron escritores, amigos, etc. Pero en este congreso llevo yendo la cantidad de amigos que tenía Juan, que cuentan anécdotas, que todas son para mí nuevas. Luego decía que Juan es un pozo sin fondo, porque la idea que yo tenía de Juan me ha cambiado mucho en escuchar la idea que otros han sacado, de su experiencia en sus relaciones con Juan, ¿verdad? Por tanto, la mía era una idea muy parcial, un trozo muy pequeñito, etc. Y eso por un lado. Por otro lado, quiero recoger una idea que dijo el profesor Rovira el otro día. Si conocéis a algún artista o algún escritor o sí famoso, ya veréis por él, cuidado con lo que decís y cuidado con lo que contáis, ¿verdad? Pues me parecieron muy buenos consejos. Primero, si uno está en contacto con un escritor, ojo, lo que le decimos y luego cómo recordamos ese encuentro. Bueno, quiero centrarme en la edición de las obras completas, que es lo que se me ha pedido. Y yo creo que puede tener algún interés. Vamos a ver. La presencia de la Diputación de Valencia la obtuvo Manuel Firona Rubio. Representó un hecho bien importante, que era el primer presidente de la Diputación que accedía a este cargo por elección popular, por elección democrática, por elección indirecta, porque presenta la Diputación, pero por elección democrática. Y después de la guerra civil del 36, no había, no se había producido nunca elecciones de tipo. Y supuso un impulso muy renovador, muy innovador, especialmente en materia de cultura. Y si hablamos de cultura de una diputación, es de Manuel Firona Rubio, es este señor que está aquí en la foto esta, que él era economista y periodista de mi promoción. Y esto, porque él era algo mayor que yo, pero estudió periodismo como segunda carrera. Y luego tenía una modestísima editorial, difusora de cultura, modestísima, que era, hacía cromos y sellos, así para niños. Y eso era su, antes de entrar en política. Pero él hizo una buena apuesta por la materia cultural. Y claro, hablando de materia cultural, en la Diputación de una ciudad como Valencia, la institución de la Fonsora Manánimo era clave. La institución de la Fonsora Manánimo se creó en el año 1948, en unas circunstancias extrañas que merecerían otra conferencia, o al menos un simposio en torno a eso. Bueno, no es una broma, porque existía el Centro de Cultura Valenciana, o en Real Academia de Cultura Valenciana, ¿por qué el franquivo se le ocurre tener un nuevo ejemplo nuevo? ¿Por qué? Y desacreditar la anterior. Pero eso sería otro tiempo. La tarea de Manuel Girona fue realmente complicada, porque además gobernó durante la llamada transición política. La transición política en Valencia está marcada por la Batalla de Valencia. Ustedes recordarán que es una batalla de carácter identitario, donde hay dos segmentos, el pancatalanismo, por un lado, y el valencianismo blavero, blavero le he hecho cursiva, blavero, están enfrentados, pero enfrentados a bombazo limpio. No entren en Wikipedia ustedes, porque según la Wikipedia, solamente ponían boca los blaveros. Pero eso hasta el tonto de la baba sabe que no era así, que eran dos sectores enfrentados, enfrentados de una manera furiosa. Bueno, pues, y en ese hermón, le tocó gobernar a Manuel Girona, de gobernar e intentar impulsar estos ánimos renovadores. Las reformas que él quiso hacer, las reformas en política, o son pura verborrea, o son pura jerigonza política, o van acompañados de presupuesto. Cuando alguien dice, en el sucesivo vamos a hacer que hayan ordenadores para todos los estudiantes, y aquí está el presupuesto, vale, yo digo que voy a hacer para todos los estudiantes, pero no hay presupuesto, bla, 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 ¿de acuerdo? Pero bueno, todo tiene que llevar su partida al lado. Lo demás, porque bien, eso es una muestra de buenas intenciones, de buenos propósitos, pero no pasa de ahí. En el caso de Valor Girona, tuvo una ayuda importante para sus propósitos, que era que, esta es una foto de la batalla de Valencia, ¿verdad? Ya leís ahí, libertad, amnistía y estatuto de autonomía, en una de esas cosas históricas. Prácticamente no se cumplió ninguna. La libertad fue muy compleja, la autonomía, ya sabéis para lo que ha servido, y el estatuto está con ánimos de renovarse desde el día que se aprobó. Pero bueno, al menos como filosofía estaba bien pensado. Pero claro, aquí apareció un ser interesante, que es Cipriano Cisca, ¿verdad? Aparece este personaje que de repente sintoniza con Manuel Girona Rubio, sintoniza en este espíritu renovador. El presupuesto general de la Diputación de Valencia, el 30 de mayo del 1980, aprobado el 30 de mayo, era de 7.000 millones de pesetas. Ni modesta ni no, era un presupuesto, digamos, correcto, medio. Ese año, el presupuesto del institucional Fusco Manánimo era de 4 millones de pesetas. Y pasó a 20 millones de pesetas. Bueno, por lo tanto, sí que hay, ¿verdad? Hay cierto ánimo de que estaba este momento de madra. El homenaje se dictó en noviembre de 1978. Lo coordinó, creo que fue usted, que fue llamando personalmente a los que debían quedarse con un ejemplar o con dos ejemplares. Fusco Manánimo es el derecho, aprovechó esta oportunidad para fijar algunos aspectos de la vida y de la evolución gilero-erciana. Bueno, este libro es el que se llamó Una vida. Fue una caja rígida, con unos lazos rojos, muy bonitos, una caja muy bonita, y dentro está por pliegos, por pliegos de cordero. Entonces, no están posidos, no están pegados, ni nada. Es una caja rígida y los pliegos, en papel diplomático, de galgo. Pues, usted en el año 78 aprovechó esta oportunidad para fijar algunos aspectos de la vida y de la evolución gilero-erciana, bien simulares. Ya preveía que, comillas, la abundante bibliografía que va sugiriendo Juan Gilbert tenía tendencia a crecer y, por tanto, a consolidarse como una de las más interesantes de las literaturas peninsulares, aunque sometida a una miserable infamia. Juan, en los años 50 y 60, era un gran poeta en castellano, porque... Habla usted. Un gran poeta en castellano, porque por entonces Gilbert solo aparecía como poeta y era sistemáticamente silenciado por una sociedad castellanizada. ¿Y por qué se producía esto, este silencio? Sospecho que le odiaba particularmente porque escribía en castellano. Escribía en castellano y no era de ellos, al contrario, era un rojo, para empezar. Y eso le molestaba visceralmente. Y era un poeta considerable, por tanto, no le servía para nada. Está hablando de la burguesía franquista, ¿no? Era un señor que escribía en castellano, no es verdad, no escribía en catalán, pero resulta que era rojo, malo. Y encima era un poeta, o sea, va, va, no servía para nada. A la burguesía no le servía para nada este silencio. Bien, este caso es que esta situación de deterioro, digamos así, económico, es la raíz de todo. Se presenta la Diputación Manuel Girona y dice que le gusta Strauss, ¿verdad? Pues te gusta comer pipas. Pero no son momentos que no tienen una gran influencia, lo que ellos decían. Y claro, entonces, estábamos hasta el final de los 70. Por tanto, la Diputación presidida por Manuel Girona y la ION habían estado a la altura haciendo estas cosas. Y a partir de ese momento las cosas serían más fáciles. A finales del 84, la Diputación, ahora presidida por Antonio Asunción, organizó un homenaje a Gil Albert en el Circo Biasartes de Madrid, con motivo del cual se editó un magnífico catálogo con texto de Rosa Chacel, de Damos Alonso, de Manuel Adalmar, de César António de Molina, más textos propios de Juan Giro de Verde. La presentación estuvo a cargo del propio Afonso Guerra en Cuerpo Mortado, que estuvo en aquella sesión. No se dio participación a ningún intelectual valenciano, a ninguna. El panorama Gil Albertiano, por tanto, se despejó. En el año 82 se le concedió a Juan el premio de las letras del país valenciano, que iba dotado de presupuesto y pecado de por vida. En el año 85 se creó el Consejo de Valencia de Cultura y se le hace presidente del Consejo de Valencia de Cultura, cargo que tuvo hasta el último día de su existencia. Y luego, además, en el año 85, y a propuesta del doctor Carnero, se le hizo aquí el doctor Norris Causa. Por tanto, fijaos cómo de repente esto había cambiado de una manera tan brusca, ¿verdad? Presidente del Consejo de Valencia de Cultura, el doctor Norris Causa, el premio de las letras, es decir, y ya se le había volto la espita del dinero, había pasado el bache o la parte estrecha de su vida. A veces existe algo parecido a la justicia poética. Vamos a enseñar una foto muy emocionante. Esto es el entierro de Juan. Quiero que observéis quién lleva esto. Este que con gafas oscuras soy yo, está a vuestra derecha. Detrás de mí está Pedro de la Peña, llevando la torre. ¿Lo veis? Ahí detrás está. Luego ahí está César Simón. ¿Lo veis? Mirando vosotros a la derecha. Y delanté José Félix Mende. ¿Veis la foto? Es una foto muy emocionante. ¿Lo ves? Es José Félix, ¿no? César Simón, tu padre, y Pedro de la Peña, estamos sacando el cuerpo de él. ¿Y quién? Y esa eres tú, sí, la licenca. Sí, no, aún, y de ahí, y ahí ampliando, reconozco otras caras, pero vamos, en especial, en especial quiero hacer énfasis, ¿verdad?, en tu padre, César Simón, en José Félix, en Ricardo, en Pedro de la Peña, sacando el... César Simón. No hace falta que insistan, que es una foto muy emocionante. Bien, tras tanto silencio y tanto olvido, ¿cuál murió el 4 de julio del 94? Habiendo conseguido el reconocimiento oficial